Vamos a hablar nuevamente de deportes en esta primera mañana, en este caso de rugby, por eso ya nos acompaña Juani Rodríguez. Hola Juani, ¿cómo estás? ¿Cómo va Gustavo? Buen día, ¿todo bien? ¿Todo en orden? Todo tranquilo, mucha actividad también. Sí, así es, y fundamentalmente con lo que fue el cierre de la etapa regular del torneo del interior, que tuvo, bueno, en ese marco se jugó este partido en cancha de Santa Fe Rugby, entre el primero del grupo 3, de la zona 3 que era Duendes, y el segundo que era Santa Fe Rugby. Ambos ya estaban clasificados a cuartos de final, para lo que servía este partido era para ver quién terminaba justamente el primero de la zona y podía ser local en la etapa de cuartos. Arrancó bien Santa Fe Rugby, más allá de tener reacciones muy rápidas siempre de Duendes. Además de ser uno de los máximos ganadores del TRL, del torneo del litoral, es un equipo aparte, y un club, mejor dicho, que en distintos años ha ganado muchas veces el torneo del interior, también el nacional de clubes en los cuales se involucraba a equipos de Buenos Aires, entonces, la verdad que es un equipo con mucha experiencia en este sentido, y mostró su oficio por ahí en este encuentro, terminó ganando 37 a 17 de buena manera, un primer tiempo, todo esto pasó en el primer tiempo, muy movido, y después un segundo tiempo totalmente para Duendes, un primer tiempo que terminó 22 a 17 para el equipo vencedor, y fíjate que el partido termina 37 a 17, o sea, Santa Ferragi lamentablemente en el segundo tiempo no pudo marcar motivo de algunas desconcentraciones, errores en defensa, pero bueno, lo concreto, lo cierto es que ya se había dado la semana pasada la clasificación de los dos, se ratificaron también los dos que también ya habían clasificado del TRL, campeón y subcampeón, es decir, gimnasia de esgrima y estudiantes de Paraná, quedó muy cerquita de meterse en cuartos Jockey de Rosario, pero estamos hablando de cuatro equipos, la semana pasada, ¿te acordás en la previa de algo hablábamos?, estamos hablando de cuatro equipos del torneo del litoral, de los ocho que están clasificados a cuartos de final, que son de acá de nuestro torneo, eso levanta la vara justamente de lo que es el rugby acá de nuestra zona, y bueno, la verdad que hay que estar orgulloso, si se quiere, del nivel que está teniendo, no tomamos a lo que es el rugby de Buenos Aires, porque siempre es como una isla un poquito más aparte, por una cuestión de cantidad de gente y cantidad de jugadores, y eso hace una mayor competencia aún, pero después de ahí me parece que si no es el mejor torneo, le pegan el palo, los cordobeses están deseando jugar, ahora que lo contábamos el otro día, bueno, ojalá en algún futuro se pueda llegar a dar. Este sábado ya se juegan los cuartos de final, después vamos a estar haciendo alguna previa, pero para que queden claros, quedan definidos los cuartos de final, repiten final del TRL, en cuartos de final, gimnasia de esgrima y estudiantes, esta vez en Rosario, en cancha de gimnasia de esgrima. Santa Ferragui visita a la tablada de Córdoba, uno de los poderosos de Córdoba también, Duendes en Rosario, al haber ganado este partido y jugar de local, recibe a unido Tucumán, y en Tucumán hay duelos justamente entre Tucumanos, entre Huirapuca, que fue el campeón, y el equipo de los Tarcos. El otro equipo del TRL que está en el torneo del interior B y que clasificó a cuartos de final es Olrecian de Rosario, que va a estar jugando su partido ante Curne, el equipo de universitario de resistencia Chaco. Craig quedó un poquito más alejado, más rezagado en este sentido, así que bueno, todavía sigue habiendo actividad y de la buena, de la linda, esperemos que mínimamente los equipos del litoral sigan en carrera. Uno sí o sí va a clasificar a semifinales, que es de gimnasia de esgrima o estudiantes, así que bueno, hay buen agurio para eso. Hoy juega Argentina a 15, el segundo equipo seleccionado nacional, donde hay presencia, por ejemplo, de Pedro Rubiolo, este chico de Rafaela, que ahora está jugando en Duendes de Rosario, pero bueno, que tiene mucho potencial, que debutó con los Pumas en el último partido del Rugby Championship, es un torneo amistoso, pero que sirve simplemente de preparación y que obviamente para ir formando mayores jugadores para los Pumas, así que bueno, seguramente también estaremos repasando esto. Gracias, Juaní. Por nada. Nos encontramos.